Hola, mi nombre es Alberto Molina, ingeniero industrial de la Universidad de CECI con doble titulación en Montpellier Business School en Francia, en donde estudié International Business Administration. La Universidad de CECI me dio esta oportunidad de realizar una doble titulación, para los cuales los requerimientos fueron bastante sencillos. La Oficina de Relaciones Internacionales me ayudó dentro de esos aspectos para poder llevar toda la documentación acerca de la visa, además del proceso de admisión dentro de la universidad en Francia. Los requerimientos eran haber pasado los cursos de inglés en la Universidad de CECI y lo demás era bastante sencillo. La experiencia internacional, la verdad que les puedo decir, fue muy enriquecedora, enriquecedora desde el punto de vista incluso cultural, en donde puede conocer diferentes culturas alrededor del mundo y entre las conexiones alrededor del mundo. Pude además profeccionar en inglés, en donde gracias a que todas las materias eran en inglés y también la tesis, pues logré desarrollar aún más este idioma. Por otro lado, pude aprender otro idioma, el cual fue el francés. También, un parte de mi interés cuando recién entré a la universidad era poder conocer la rama de negocios internacionales y gracias a esta doble titulación, lo pude realizar. La verdad, les recomiendo esta experiencia.